a dar apertura a este gran, gran, gran pase. Querido doctor Nelson Castro, bienvenido a su propio programa. Hola, ¿qué tal Cristina? Bella tarde de martes. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo están los mosquitos? Tremendo, tremendo. ¿Te están picando ahora mismo? Mira, no en este momento, pero ayer tuve una batalla contra ellas. Salía airoso, te voy a decir. No, yo no salía airosa. Hubo un momento en que un mosquitos se me apoyó en el dedo gordo. ¿En serio? Y dije, no puedes ser tan cretino, porque aparte es re difícil rascarte en el dedo gordo. No, son antirrascables. Claro, imagínate. Es complicado. Tenés que bajar hasta el primer piso primero. Bajar hasta el primer piso y... Yo batía dos de ellos y lo hice con bizarría, te voy a decir. Ajá, que le esclavaste un sopapo. Sí, sí, uno que osó posarse sobre el cricoides. Uh, para qué voy buscando en Google. Fue tremendo, fue tremendo porque yo tuve la decisión de no tolerarlo, a pesar de, ya te voy a decir, de la sensibilidad. Yo tan dedo gordo y él tan cricoide. No, 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 mira, está justo ahí en la zona de la garganta, ¿sabes? Entonces yo, de todas maneras, no me importó. Yo cuando lo vi... Era Drácula. Dije, no puedo, no puedo, exactamente, no puedo dejarme intimidar por este. Vampiros. Y si son vampiros los medios de los mosquitos, ¿no? Totalmente. Especialmente está esta, que es la... La nuez de Adán. ¿Por qué no le decís la nuez de Adán? Porque estaba más profundamente, porque él quería llegar ahí. No se quedaba con la nuez de Adán. Iba a operar las tiroides. Claro. Y la cricoide, efectivamente. Entonces, digamos, yo a este, a Edes aphagolatus, que estaba ahí, lo embatí con todo, lo embatí con todo y fui exitoso. Y el otro, el otro, digamos, que fue casi inmediatamente, había uno que efectivamente estaba haciendo, era su cómplice, y no advirtió a mi decisión. Claro. Eran de doble apellido. A Nelson los pican los mosquitos de doble apellido. Ah, mirá. A nosotros los pican los mosquitos plebeyos. Efectivamente. El otro estaba efectivamente a la altura de la palma de la mano. Ajá. Uh, eso también molesto. Ese fue más fácil, te voy a decir. Te pican en la palma de la mano. Totalmente. Y quiero decirte una cosa, le di un segundo de reflexión, ¿eh? Ajá. Ah, mirá, una oportunidad. Y le pico dos veces. Para que tuviera noción de con quién se estaba enfrentando. Y ante, por supuesto, la obstinación y terquedad. Sí, murió. Del llamado a Edes, al bifayolatus, dije, se terminó. PAP, acabe con él. Sí, yo me pregunto. Y ya después no tuve más problemas. Se ve que el mensaje llegó. Me pregunto, en este día, en estas horas tan intempestivas, ¿cómo será el duelo entre el presidente y los mosquitos? Ah. No sé, presidente. No quiero imaginarlo. Porque en su frondosa cabellera se posan, en el pelo también se posan los mosquitos. Y si aplastás ahí, aplastás todo. Arruinas el peinado. Sí. La peluca. ¿Qué? Presidente, ¿cómo es su relación con los mosquitos? Afuera, zurdos de mierda. Chupa sangre. Se parecen a los gobernadores. Los voy a aplastar, zurdos de mierda. Pero son chupasangres los mosquitos. Tienes razón. Pero no, la motosierra es muy grande para los mosquitos. Es tremendo. Mirá con la motosierra los... Es tremendo. Lo que debe ser es una carnicería, Cristina. Ahora, claro, son zurdos los mosquitos, parece, Nelson, de acuerdo al presidente. Sí, bueno, claro. Todo lo que representa al mal es zurdo. ¿Y cómo es un mosquito de derecha o no hay, presidente? ¿Cómo sería un mosquito de derecha? No, digamos, o sea, no existen, digamos, o sea, porque no son chupasangres. O sea, ¿a Cristina no la chupan los mosquitos? ¿No la pican o sí? No, digamos, o sea, no sé, en el caso de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, digamos, o sea, habría que analizar esa cuestión en todo caso. Pero a López Murphy, sí, porque es un traidor. Cuéntenos la verdad, el trasfondo. ¿Qué es lo que lo enojó de López Murphy? Que no sepamos. De tamaña manera. Ese fue con gente que, digamos, o sea, son socialdemócratas, así que está de ese lado. Claramente, digamos, o sea, así que hay que tirarle rifle y todo. Pero veo que él es de Republicanos Unidos, que tiene posiciones liberales. Sí, 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 es un falso liberal, es un falso liberal. A Cristina la respeto porque, digamos, a Cristina la respeto porque es intelectualmente honesta. Ella no niega que es colectivista, tiene las ideas equivocadas. Por eso la respeto. En cambio, a los que se disfrazan de liberales, no. ¡Zurdos de mierda la van a pasar mal! Pero, escúcheme, presidente, ¿cómo intelectualmente honesta? Si Cristina fue en los 90, fue menemista. Bueno, sí, sí, digamos, o sea, se supo adaptar a los tiempos. Intelectualmente peronista, quiere decir. No, pero lo de honesta es una palabra un poco... Sí, no pega, no pega. ...hiperbólica. Para poder competir con palabras raras al profesor del Zancal. Digamos, o sea, lo mismo que Guillermo Moreno, que contó que Kirchner compraba de a dos millones de dólares a título personal antes de que pongan el cepo. Bueno, digamos, o sea, queremos volver un poco a eso, digamos, o sea. Bueno, se podía competir con palabras. Por eso, los cristianos van, no cabe esa palabra. ¿Qué épocas les salió del alma? ¿Qué épocas les salió del alma? Sí, sí. Cuando se levante el cepo, todas estas charlas y disputas de verano, ¿sabes dónde van a quedar, no? Ojalá se levante cuanto antes, ¿no? ¿Cuándo se levanta el cepo, presidente? No quiero spoilear, pero en breve. Mira, qué bueno. Es una muy buena noticia. Sí. Pero se está limpiando la baba, se está limpiando. Acá Lucas entró en trance. Está como si hubiera visto... Sí, sí. Hace mucho que estamos... Una aparición divina. En cepados, claro. Es como una gran noticia. En cepados, qué palabra. Bueno, la inventé, pero es como... Muy buena palabra. Gracias, Nelson, gracias. Pero sería como una buena nueva para todos. Sí, porque lo que, digamos, o sea, vos representás con esa frase en cepados es que estamos con grilletes, estamos como encarcelados. Bueno, llegará el momento en que el representante de Moshe en la tierra les dé la posibilidad de liberarlos. Llegó la hora. ¿Y quién es el representante de Moshe? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí bebés. Muy bueno. Muy bueno. Sí. Hoy es el Día del Gato, ¿no? ¿En serio? Sí, claro. Sí. ¿Lo saludó al expresidente? Claro. Ah, no, no me interesó. Hoy es el Día del Gato, ¿no, chicas? Es hoy el Día del Gato. Yo pensé que era el Día del Animal. Lo que pasa es que él es perruno. Claro, él es perruno. Ah, ¿y cómo hace con el claro? ¿Cómo entran los gatos en su vida si usted es un perruno? Eso era la época de Alberto, digamos. O sea, ahora viene otra época. Espera, me voy a fijar porque yo lo escuché hoy. Hoy, hoy, hoy. Día Internacional del Gato. El Día Internacional del Gato. Sí. ¿Sí? Sí. Es hoy. Hay un documental en Netflix que se llama No te metas con los gatos, que es espectacular. No sé si lo viste, Nelson. De una persona que tortura gatos en Internet, en YouTube, y la gente ayuda a encontrarlo, todos los fanáticos de los gatos, y desbaratan a ese hombre que hacía eso. Ahora, los felinos tienen tres días, ¿no, uno? Ah, mirá. Sí, acabo de enterarme. Uno es el 20 de febrero, otro es el 8 de agosto y otro es el 29 de octubre. Mirá. ¿Por qué? Ah, mirá, vos no sabía eso. Y las tres fechas tienen origen en Estados Unidos. Una de ellas con la mascota de un presidente como protagonista. Mirá. Claro, el presidente Millet, usted va a instituir el Día del Perro algún día, el Día de Conan podría ser, ¿no? Tenía buenos para el Día del Animal, que es el 29 de abril. Claro. Claro, claro, claro. El 29 de abril. Es el mejor representante de los animales, Conan. Claro, el Día del Perro. Mire usted. Hay 600 millones de gatos en el mundo. Sí, sí. 600 millones. Un montón. ¿En qué país habrá más? Claro, sí, buena pregunta. Claro, no sé, porque se me hace que China, se me hace que China... Adivinen qué presidente de Estados Unidos tenía este gato por el cual se instituye el Día del Gato. Eh, ya sé, Clinton. ¿Sabés que sí? ¡No! ¡Perdón! Sí, sí. ¡Bill! Sin media, eso se llamaba. En Rusia, 23.2 millones de gatos domésticos en el año 2022. Mirá. El registro que encontré. Qué va. Impresente. Esto es servicio. Mirá cuánta información le estamos dando al presidente. Sí, tremendo. ¿No le gustaría adoptar un gato, presidente? Son traidores. Y parece que andamos... En este país hay superávit de gatos, digamos, o sea. Bueno, y a Sox, el gato de Clinton, le gustaba mucho ir al Salón Oval. Mirá vos. ¿Cómo se llama Sox? No lo sabía elegir. Sox. O sea, soquete, ¿no? Como soquete. Claro. Se ve que era un gatito que jugaba con los soquetes. Les gusta robar soquetes a los soquetes. No era, no era Sox, 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 ¿no? Puede ser, puede ser. ¿Cómo era? Puede ser. Sox, mirá. Sox. Mirá. Sox. Sox o Sox, Sox. Sox. Sí. Está muy... ¿Cómo está, presidente? Sí. Está con todo usted. ¿Y a quién? Escúcheme. Clinton un socialdemócrata. Socialdemócrata. ¿Cómo? Digamos. Nos quiso decir una cosa impropia y no lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Hasta ahora veníamos hablando de... Tranquilidad. Claro. Sox. Tranquilidad, tranquilidad. Escúcheme, no, presidente. Clinton un comunista. Fue una presidencia exitosa en los Estados Unidos. Mejoró la economía, mejoró el empleo, mejoró todo. Sí, un comunista igual. Muy bueno. Socialdemócrata, digamos. La mejor presidencia fue Ronald Reagan, o sea, digamos, es así. Ahora, Ronald Reagan era como que tenía posiciones parecidas a las de usted, a favor del mercado, de la libertad de mercado. Pero Trump, que es amigo suyo, es bastante proteccionista. ¿Cómo va a conciliar esas posiciones? Claro, sí, señor. Porque Trump tiene algunas ideas más parecidas a Cristina que a las suyas. Claro, claro. Bueno, veremos ahora, yo creo que de acuerdo a las impresiones que tienen mis tweets y a las reproducciones que tienen mis videos de entrevistas en todo el mundo, digamos, o sea, yo creo que él va a tomar algunas ideas mías. Digamos, estaba enviando por el camino y ahora está... Sí, sí, sí. Usted lo va a convertir a Trump al liberalismo. Sí, claro. De hecho, antes el peluca era él solo. Ahora todos dicen el peluca por mí. Así que, digamos, o sea, él va a ser el peluca. Bueno, y ahora a lo mejor se lo encuentra en Estados Unidos esta semana. Claro, ahora es claro. Sí, sí. Sí. Si coincidiremos justo. No sé si coincidiremos. Y le iba a preguntar, porque hay un expresidente que tenía un gato también, que de ahí salió Gaturro. Sí. Ah, sí, claro, claro. La historia, ¿cuál es la historia de su gato, doctor Menem? Claro, claro. Bueno, no, esto realmente empezó con la revista Humor, hay que decirlo. Sí, claro. Porque la caricatura que me hacía Andrés Casioli en la tapa y Carlos Nínez también, que era otro gran ilustrador, me dibujaban a mí con el gato en la cabeza. Y después de eso, lo inspiró a Nick para hacer lo del gato y terminó en Gaturro. Claro, ¿te acordás lo que fue eso, no? Fue una cosa tremenda. Claro. Y bueno, Tony Kuozo un día me dijo, hay que innovar, y yo me dejé. Claro, pero tuvo varios gatos de esos. Sí, varios, porque tuvo los implantes, ¿te acordás? Claro, claro. Claro, bueno, así como en un momento estaba el peinado flower en esa época, bueno, se puso de moda el quincho. Claro. Porque era como un batido con forma de patineta. Era doblado hacia arriba. Totalmente, sí, ¿te acordás, Cristina? Uno como Elvis también, Hugo. Claro, el de Elvis lo estrenó en un almuerzo de Mirta bailando con Fayruz, ¿recuerdan? Mirá vos. Sí, ahí estrenó, porque estuvo como desaparecido un tiempo, viste, que para que no parezca que te lo pusiste hoy, él se fue. No, no, lo de Mirta, no, no, lo de Mirta lo que estrené fue La Vispa. La Vispa. Ah, la Vispa. Disculpe, señores. Mirta se acuerda de todo. Mirta se acuerda de eso, de ese momento. ¿Te acordás que se había ido al Mesidor, al sur? Claro. Se había ido al sur para disimular. Mirta se acuerda de ese momento. Yo le dije que estaba como un poco hinchadito. ¿Qué le pasó, querido? Que estaba como con la cara cambiada. Y él ahí me contestó que fue como una vispa que no había picado. ¿Te puedes imaginar, Cristina? Sí, sí, sí. Y Mirta también hace poco le preguntó a quién te hizo esa carita. Claro, a la doctora Jot, a la abogada Jot. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Esa carita quién te la hizo, querida? ¿Quién te la hizo? Sí, sí, sí. Claro. Y a Bonelli le preguntó si se había teñido. ¿Se acuerda, Mirta? Sí, 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 también. Me dijo que era el cloro de la pileta, Bonelli. Claro. Igual, Mirta, la pregunta más al hueso y que es la que usted le hizo a Andrea del Boca, cuando le dijo, usted está embarazada. Y estaba embarazada de cinco minutos, Andrea. No lo sabía nadie y lo sabía chiquita. Y ella se lo niega al principio. De ahí viene una pelea que duró años después. Pero qué valiente, Mirta. Sí, 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 yo lo traiciono al aire. No, al aire lo traiciono. Yo lo traiciono al aire. Yo pregunto nada más. Yo pregunto. Si me querés contestar, bueno, querida. Está en vos. Es muy bueno. Es así. Pero las preguntas las tengo que hacer. Claro. Y a Martín Menem ahora le recordé lo que fue su abuelo. No, que su tío. Tío abuelo, claro. Su tío, su tío, su tío, su tío, su tío, 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 tío. ¿Qué pregunta? Sí, porque es tan chiquito. Sí. Tan chiquito. Es hermano de Eduardo, ¿no? Hijo. Claro, Carlos. Hijo. Bueno. Hijo de Eduardo. Hijo de Eduardo. Bueno, no me confunda, querido. Por favor. Me está interrumpiendo todo el tiempo. Trato de elaborar el pensamiento. Y usted me interrumpe, querido. Por favor. No me interrumpa. Cuando yo interrumpo. Mirta, es que usted que hace preguntas así, muy picantes. ¿Qué pregunta picante le diría el doctor Nelson Castro hoy? Ah. Doctor Nelson Castro, ¿es cierto eso de la morío con Dominique? Ah, la miércoles. Hacen muy linda pareja, ¿eh? Epa. Pero usted admitiría entonces que usted y Nelson ya no están más juntos. Qué cosa, ¿eh? No, no, no. Es un picaflor, Nelson. Contenta, Nelson. No. Esta pregunta es fuerte. Muy guay, sí. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Sí. Tremendo, tremendo. Mirta no perdona, ¿eh? No. Es tremendo. No. No. Es tantas otras. Tantas otras preguntas. Todo, todo, todo. Mirta, ¿y qué preguntaría al presidente Milley hoy? Así, al... Hoy. O sea, así tipo al hueso. ¿Por qué se enoja con todo el mundo, querido? ¿Quiere borrar el Congreso de un plumazo? A ver, ¿qué dice el presidente con esta pregunta? Digamos, o sea, yo no me enojo con nadie, es zurda de mierda, digamos, o sea, eso es por cuenta tuyo. Digamos, o sea, es una pregunta malintencionada, digamos, o sea. ¿Cómo es una pregunta malintencionada? Presidente, Mirta puede ser lo que usted quiera, menos zurda, ¿eh? Miren, miren que todos pasan y yo quedo, querido, ¿eh? Todos pasan, todos pasan. Todos pasan y yo... Este besito, querido. Este besito. Fantástica. Sí. Claro. A Martín Menem le reconocí que su tío me trajo de vuelta a la televisión, porque los radicales que se la daban tan de amplios, como tenían el manejo de todos los canales, no me dejaban estar haciendo los almuerzos. Eso es verdad. En los canales de aire. Se tuvo que ir a Rosario. Sí, sí, sí. Se tuvo que ir a Rosario. Mirá qué pasó de factura. Eso es verdad. Sí, sí, sí. Es cierto esto, sí. Yo después lo perdoné. Mirta. Lo perdoné al doctor Alfonsín porque él estaba enamorado de mí igual. Eso le iba a preguntar. Si algún político le había tirado los perros. Sí, sí, sí. Alfonsín me tiró los perros, decía que fantaseaba conmigo. Ah, ¿en serio? Se lo dijo, se lo dijo. ¿Cómo se lo dijo? A ver, doctor Alfonsín, ¿cómo se lo dijo a Mirta? Bueno, usted me genera mucha fantasía, desde luego. La vi en el cine antes de casarme y sigo pensando en que es una mujer hermosa, desde luego. Con la voz del perro. Que no coincidamos. Otro que le dijo, de una manera medio, digamos, como ochornosa, fue Guillermo Patricio Kelly, que le dijo, usted está armado. Y él le dijo, yo siempre estoy calzado. No. Sí. Sí, sí, sí. Usted recuerda. Usted es gato. Usted es gato, me dijo. Sí. ¿Qué? Sí, yo me acuerdo de eso. Está en YouTube. No. Después se peleó y no fue más. Después se peleó y no fue más. Qué atrevido. Muy atrevido. ¿Viste qué le contestó a Mirta? No. Sí, no, 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 por favor, querido. No, 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 no entiendo lo que me quiere decir. Vaya, siéntese y coma. No me hagas reír. Claro, usted no mandó a callar, sino a comer. No, no, no. Pero han pasado tantas cosas. Me acuerdo el día que vino Chávez a la mesa y que Macri no quiso sentarse al principio. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Sí. Sí, sí, sí. Esto fue hace 20 años. Fue una gran nota. En América. Sí, sí, sí. Que todos estábamos embobados con Chávez porque hablaba, hablaba de corrido. Oh, mira. Claro. Es así. Sí, sí, sí. Siempre tiene esta cosa. Efectivamente, fue una mesa. ¿Qué para hablar usted y Chávez en la misma mesa? ¿Cómo hacen? Sí. Era muy seductor, ¿eh? Muy seductor. Eso tienen los comunistas. Como el toallón, te envuelven y te secan. Es así. Bueno, ¿sabes qué? Después te propias el programa y ganas todo. Sí. Otro admirador de la belleza de Mirta subyugado era Fidel Castro. Ah, mirá. Ajá. ¿Cómo le dijo Fidel a Mirta a usted? No, Fidel me admiraba mucho, porque se pasaban mis películas. Ah. Claro. En Cuba, sí, claro. Porque no queríamos pasar películas de Hollywood, no queríamos pasar películas imperialistas y por eso pasábamos siempre los Martes Golquidi. Claro. La pasaban tantas veces, la pasaban tantas veces a esa película. Acá alguien recuerda que Carla Bisotti fue a buscar la vacuna a Cuba, no nos olvidemos de eso, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Claro, no, no. Cadena todo. Pero vino nada. Acá alguien recuerda, alguien recuerda, le mando un saludo a Martín, a Martín Parola. Patricio Kelly también le dijo a Mirta que ella era como el retrato de Dorian Gray y ella le dijo, ¿eso es un elogio o un insulto? Y ahora tenemos el momento en que Patricio Kelly le dice a Mirta lo del gato, a ver. A ver. Usted es un gato. ¿Qué dice? Usted es un gato. ¿Usted me habla en serio? Usted es un gato. ¿Qué dice? Usted es un gato. ¿Usted me habla en serio? Y yo lo voy a preguntar. Ay, por Dios. Las cosas que hay que oír. Qué grosero. Igual no se la siguió Mirta, lo cortó ahí. Sí. Yo lo he hecho en el programa. Claro. Sí, sí. ¿Qué dice? Tremendo. Tremendo momento. Es ubicado total. Y bueno, igual este vexito se puede girar ya. No me hagan reír. Claro, aparte, está bueno hacer un ejercicio de cómo estar preparado a eso, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Vos Nelson, si te dicen. ¿Sabe quién no se bancaba las críticas? Es difícil, ¿no? ¿Sabe quién no se bancaba las críticas? ¿Quién? Sí. De la Rúa. La Rúa no se bancaba las críticas. Sí, era muy duro para las críticas. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Usted lo vivió en carne propia también, Nelson. Sí. Claro, por supuesto. Mamita, mamita. Cuando lo criticaba de la Rúa, lo que era. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Saben dónde? Sí, los radicales siempre se la dan de amplio de ser los campeones de la democracia, pero no soportaban las críticas. Ah, no, era bravo, era bravo. Tanto Mores tampoco podía hacer su programa en la época de Alfonsina, hasta que Héctor Ricardo García lo recuperó para Carnal 2. Vino Mirta sin vuelta. Sí, sí, sí. Fue picante, ¿eh? No, y con una razón. Es una memoria increíble. Lo de Silvana Suárez. Y cuando les dije a los Kirchner, cuando les dije a los Kirchner, se viene el zurdaje, tuve razón, la vio. Obviamente una visionaria. Anticipó una época, Mirta. Y mire cuánto pasó de eso. Tremendo, 20 años. Es más, fue una de las pocas notas que dieron, porque luego no hablaron con nadie. La única. Después fue la única vez que fueron. Sí. Nunca más. Y bueno, si lo de Silvana Suárez que quedará en los anales de la televisión. Yo no te necesito a vos, Silvana Suárez, para tener rating. Hoy sí, le dijo ella. Qué tremendo. Qué tremendo. Hoy sí. Lo que pasó por esa Mirta, la mesa. Se levanta y se va, se levanta y se va. Pero, ¿qué te viste tú en los almuerzos desde que eras chiquito? Es que yo soy mirtólogo. ¿Qué sabes todos los almuerzos? Sí, tengo un archivo en mi cabeza. Siempre, en algún momento, lo voy a usar, ¿no es cierto, chiquita? Claro, acá me escribe Nacho Ortelli y me dice, Mirta te canta la justa. Claro. Sí, sí, sí. ¿Qué le preguntaría a Nacho Ortelli, Mirta? Una frase, la dijo Fernando de la Rúa. ¿Qué le preguntaría a Nacho Ortelli, Mirta? Acá lo tengo a tiro de mensaje. Sí, sí. ¿A quién quiere más, a Longobardi o a Nelson Castro? ¡A la mierda! Contestá, Nachito, contestá. Qué difícil. Es muy bueno que preguntan. Lo puso entre la espada y la pared, entre la esposa y la mante. Totalmente, qué momento. ¿Quién es quién? Por Dios. Tremendo, tremendo. Por Dios. Pero buen recuerdo de Ignacio. Esa frase era de De la Rúa, Cristina. Mirta te canta la justa. Ahí está. ¿Sabes que una vez estuvieron los midachi invitados y estuvo de la Rúa? Ah, sí. Miguel del Céter lo sacó a bailar. Yo me acuerdo. Cantaba Sebastián. Claro. Mirta, cuando ellos hicieron de mucama, Daddy y Chino. Sí, cuando hicieron. Sí, sí, sí. Estaba Chichito González. Mirá, el canciller Ignacio Ortelli contesta. Totalmente. No sé si te va a gustar, Nelson. ¿Qué bruta que soy? Parezco la otra. Bueno, contesta el canciller Ignacio Ortelli. Sí. No me hagas elegir entre mamá o papá. Claro. Gran respuesta. Pregúntame lo mismo a mí, Mirta. Dale. Qué elegancia, qué elegancia, Cristina. Esta solamente a la tarde. ¿A quién quiere más? A Marili o a Nelson Castro. Ah. Mirá cómo te la dio vuelta. Mirá vos. Depende. ¿Para qué? Muy bien, Cristina. ¿Para qué? Para radio, Nelson Castro. Para tele, a Marili. ¿Qué tal? Muy bueno. Excelente respuesta. Muy bueno. Este besito. O sea que Marili no va a venir arriba a Davia. Este besito. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Mirta? ¿Por qué no? No, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Sí, muy tibio. Está intacta, Mirta. Ahora, Cristina, está con la pólvora intacta, Mirta. No, Mirta, es un ejemplo para todos nosotros. Sí, sí, sí. Absolutamente. Absolutamente. No, tremendo. Ahora, ¿sabes que vino el doctor Dualde a mi mesa con chiche? Me acuerdo que una vez hizo un gesto, pum, tiró la copa y me salpicó el ojo y tuvimos que ir a un corte. No. Sí, 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 sí. Y a partir de Dualde la Argentina se jodió. Es así, a partir de ahí. No, el tema... A partir de ahí vinieron los planes sociales, los subsidios, vino todo. Claro, claro. Se conurbanizó la Argentina, querido. Hoy decíamos que si la gente fuera mosquito que querría ver o escuchar, yo querría ser mosquito para saber cómo se ofreció y se recibió la candidatura a la presidencia después de Dualde. Yo creo que ahí no se sabe, no se dice todo lo que se sabe. No, claro. No. Tremendo silencio. Contó algo, sí, totalmente, que cuenta algo de cómo lo supo él y cómo se enteró que iba a ser candidato a vicepresidente, es Daniel Scioli, el ex embajador, ex gobernador... No, pero vos te estás yendo muy atrás. Yo te digo... No, te está yendo después ya la dislexia. Te está yendo después. Pues yo digo, ¿te acordás que la leyenda cuenta que se lo ofreció a De la Sota, a Reutemann, a Macri? A Reutemann. Sí, pero para mí hay una parte no contada sobre la parte que cuando llega Kirchner. Pero bueno, algún día se investiga. Claro, puede ser, puede ser. Chicos, estamos a pocos días, Mirta, usted está por cumplir años el viernes. Sí. ¿Cómo se prepara, chiquita? Chiquita, ¿cómo se prepara? Tantos años. No, no importa, pero siempre hace un festejo usted el Mar del Plata. No sé este año si se irá para Mar del Plata o si lo festeja en la casa de Marcela, porque a veces... No, lo tiene que festejar acá porque tiene que grabar el programa. Claro, tiene que grabar el viernes mismo, claro, claro. Sí, para Mar del Plata no hay idem, no hay plata, y para ir a lo de Marcela no hay onda. Me muero, no. Acá Nacho Orteli tiene una pregunta para hacerle, Mirta. A ver. Qué bueno, qué bueno. ¿A quién quiere más? Acá me apunta, mírala. ¿A Nacho o a Juanita? Muy buena, muy buena. ¿A Nacho Orteli? ¡Esa! Vamos, Mirta, vamos. Vamos, revés, magistral. Escuchemos una cosa, Cristina. Acá me apunta Ana de Bahía Blanca, dice, Cafiero Abuelo también le tiró los galgos a Orteli. Ah, es verdad. Totalmente. No, es verdad. Cristina, tengamos en cuenta para el viernes que Mirta, la Mirta está escuchando el pase. Ah, mirá. Qué grande, Mirta. Somos todos admiradores. Mirta escucha el pase con toda atención. Un día tiene que atendernos el teléfono a la hora del pase. Sí. El día de su cumpleaños hace como cinco años que ya atiende a todos. Se la pasa hablando por teléfono. Mirta atiende a todos los programas de tele, de radio. Sí, sí, le encanta recibir llamados. Así que... Sí, 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 porque... Es una gente fervorosa de Rigaudet y del pase, ¿eh? Susana que cumplió 80 años, lo quiero decir, porque a ella no le gusta. Ay, qué... Ella dice, ay, no, no me recuerden, le da esto, lo otro. Y yo le digo, o cumplís o te morís. Claro. Está muy bien. Muy bien. Es genial eso. Yo quisiera hacer una pregunta comprometida. Porque, bueno, un tema de la semana que trajimos a esta mesa, Nelson, fue el pedido de quiebra que Nacho Viale le hizo a Marcelo Tinelli. Mirta, usted, querida, usted se puede... Usted se mete en eso, opinar con su nieto, o lo deja vir en manos de él, que es el dueño de Story Lab. No, 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 él sabe cómo avanzar, pero bueno, tiene que cobrar, querido, así que... Claro, muy bien. Marcelo Hugo la tendrá que sacar de algún lado. Mirta, está con la motosierra. No, 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 pero... Hoy hemos tenido un pase tremendo. Deudas hay que pagarlas, hay que pagarlas, hay que pagarlas. Mirta, con el ajuste ahora, brum, tantos años de amistad entre esas dos familias que se ven ahora casi rotos, quebrados. No volverá a ir a la mesa, seguramente. La mesa del hambre. No, hace rato que no viene. No, no, no viene hace rato. Claro, y sí, sí. Hace el hubo. ¿Cómo está, Mirta? Está tremendo, está tremendo. Está tremendo. No sé si va a seguir con el programa este año. ¿Va a seguir? No sé. Está complicadísimo todo, porque ahora no va a tener, Mirta, los estudios cuyo que su nieto le subalquilaba. Y como ya otros estudios se le fueron denegados, Canal 9 le negó, otros le negaron. ¿Dónde va a ir a hacerlo? ¿A qué estudio? Lucas investiga, no quiero entrar en su casa. Yo sí, en algún momento parezco eyectado de algún lado, pero se le complica a Marcelo Hugo conseguir estudio. Desde mañana le traigo un chocolatín, ¿viste? Y hay mucho cheque volador, Mirta. ¡Uh! ¿Cómo estoy? Tremendo, tremendo, tremendo. Claro. Bueno, cheque volador, en fin, impresionante. La verdad que, Mirta, para terminar, una pregunta para Carlos Pañi, antes de que llegue a esta mesa. Sí, claro, claro, claro. ¿Usted es pelado natural o cómo es? ¿Cuándo se quedó sin pelo, querido? ¿Por qué no vuelve ahora? ¿Están todos volviendo los periodistas y usted vuelve cuando? ¿En marzo, abril? Ya vuelve, ya vuelve. ¿Qué pregunta? Varias preguntas juntas. La respuesta. Sí. No le voy a contestar porque habitualmente esta señora tiende a incomodar a todo el mundo. Yo soy un caballero, así que la voy a dejar pasar. ¡Upa! Uh, pro respuesta, Cristina. Duro, eh. Pero te preguntó solamente de la pelada, Carlos. Mirá si te preguntaba algo. Lo que sí valoro, valoro que es muy inteligente y que a veces en esa mesa se hace mucha inteligencia. No, duro, durísimo, durísimo. Tremendo. Carlos no olvida. Mejor que... Sin olvido ni perdón. Mejor que... Mejor que suena, te iba a decir eso. Carlos no olvida, Cristina. Que suena un poco de Ricky e Poveri para limpiar. Ajá, tremendo. Carlos sin vueltas. Al final todos vienen a este pase y son sin vueltas. Sí, muy bueno, muy bueno. Sí. El amigo Alfredo Colombo me dice, hola, Carlos, cuánto se te extraña en la televisión. No sabrás qué decir con tanto quilombo. Claro, claro, claro. Te mando un chiste, dice. El nene le dice al padre distraído leyendo la tablet mientras está haciendo los deberes. Papá, papá, ¿dónde están los Andes? Y el padre responde, yo qué sé, pregúntale a tu mamá que es la que guarda todo acá en casa. Ah, sí. Aidee de Montegrande también nos manda saludos. Las Mabeles uruguayas también mandan saludos. Feliz día del gato, dicen. Ah, feliz día, Mabel. Mirá, mirá. Feliz día. Sí, Margarita nos manda un beso. Mabel López dice, los pases son maravillosos, pero este realmente genial. El repaso por la historia que están haciendo con Lucas Bertero y todos ahí en la mesa. Claro, tremendo, tremendo. Un abrazo desde Villa Gesell. El mirtólogo. El mirtólogo, claro. Y susanólogo también, ¿eh? Sí, mirtólogo. Y moriólogo. Ah, bueno. No me pierdo nada. Todas las divas. Todas las divas. Tiene que ser cristianólogo. Tiene que ser cristianólogo. ¿Por qué no? Soy la otra diva. Haroldo dice, como siempre, muy bueno el pase. Muy lindo el recuerdo de Andrés Caglioli, director de la revista Humor. Y el foro y serie, Carlos Nines, que eran grandes ilustradores y dibujantes, grandes artistas argentinos. Acá, Pablo Aguilar también nos manda saludos. Marcello Sandri también. Eduardo Saraki dice, saludos a todos ahí. Un gran abrazo. Después también, Ana Four también nos manda saludos. Laura Espina. Walter, desde Mar del Plata, también nos está escuchando. María Silvia Ramponi, también otra oyente de lujo del pase. Y el amigo Mario Fama, que dice, un nene, un chiquito, dice, brutazo. Llega a la casa de sus vecinos americanos y le pregunta al hombre de la casa si tiene algo para arreglar o reparar, ya que necesita algo de dinero. El hombre le dice, ¿cuánto me cobras por pintar el Porsche? Así, todo agrandado. El chiquito responde, ¿y qué le parece en 100 euros? El tipo, muy de acuerdo con el precio, le da la pintura, la escalera, los pinceles, etcétera. Al rato, la esposa del hombre le comenta, ¿sabrá él que tiene que pintar el techo también? ¿Por qué no va a saber cómo lo está haciendo? Mirá que no le confío nada de este pibe. El hombre no le presta atención, al rato suena el timbre, es el muchacho que le dice, termine con el trabajo, ya limpié los pinceles. Como tenía pintura extra, le di dos manos y guardé todo en el garage. El americano sorprendido saca dinero de su bolsillo, paga lo convenido y le agrega 10 euros de propina. El chiquito le agradece y al ir retirándose se da vuelta, guiñándole un ojo y dice, Ah, y no es un Porsche, es un Toyota el que tiene. ¡No! ¡No!